Pues animar a todo el mundo a que continúe estudiando, que continúe formándose, porque me parece que eso es algo muy importante, muy importante desde el punto de vista personal, no lo digo no solo profesional, profesional es importante, pero esta necesidad que tenemos todos de quizá darnos más a los demás cuando estamos más llenos y estamos llenos de conocimiento, de no solo el conocimiento teórico, sino también eso nos permite conocimiento de personas, conocimiento de relaciones, que no se pierda esto que es tan importante en la vida y que además verdaderamente nos va a permitir tener más éxito, porque eso al final es el secreto, cuando uno al final yo creo que todo el mundo quiere tener éxito, pues el tener esa predisposición a seguir investigando, a seguir estudiando, a tener conocimiento personal de mucha gente, comprender a los demás y darse a los demás, yo creo que eso es el mayor secreto para en definitiva ser feliz, que supongo que es lo que todos queremos.